Bueno, ya volvemos con la segunda mañana porque ya tenemos conectada nuestra primera invitada. Vamos a hablar con Jorgelina Aguirre, la presidenta comunal de Maggiolo, porque en noviembre se viene una maratón en Maggiolo, así que le damos la bienvenida. Buen día, Jorgelina. ¿Qué hace, Jime? ¿Cómo va? Buen día. ¿Cómo va? Bien, bien. Bueno, ya... Contentos. Bueno, ya estamos en noviembre, ya llegó. No me invitaste para ir a ver a Chano, así nomás te lo digo. Fui, fui, fui. Así nomás te lo digo. Voy el 8 también, te aviso. Voy con... podemos ir. Todavía quedan fechas. Bueno. Bueno, el 26 se viene la 26 de noviembre, maratón en Maggiolo, pero que hacía un montón de tiempo que no se hacía. Sí, sí. A ver, nosotros, viste, uno va tratando de ir haciendo eventos y distintas cosas, porque, bueno, más allá de los tiempos que corren, hay actividades que es bueno hacerlas porque también es bueno darle algo lúdico a la gente para, precisamente, para distracción, para creatividad, para salir un poco de la rutina y salir un poco de los problemas, ¿no? No se había dado lo de hacer la maratón, pero, bueno, a partir del 26, si no recuerdo mal, creo que es el 26, se va a hacer otra edición. Y, bueno, ya vamos a ir cerrando lo que va a ser nuestro año, nuestros dos años de gestión, porque vamos a estar ahí muy cerca de la fecha. Bueno, me gusta. ¿Cómo surgió la idea de hacerla? No, en realidad, a ver, cuando se hizo por primera vez, ya hace unos años, también fue, en el pueblo fue surgiendo gente que, bueno, se enganchó con el deporte. Entre ellos yo, por ejemplo. Si bien ahora no estoy muy en onda, por una cuestión de tiempos, pero la verdad es que hubo bastante gente, gente joven de la localidad que se sumó. Y, bueno, después no se dio la oportunidad de hacerlo antes en nuestra gestión, pero, bueno, se hicieron otras, se hicieron carreras de bicicletas, se hicieron otras actividades. Y, bueno, la verdad es que hace unos meses, Jimina, que está en la parte de la organización de los eventos y deporte, nos vino con la inquietud. Y, bueno, cuando vimos que íbamos a tener la posibilidad de cubrir un poco los gastos, le dijimos que sí. Así que, bueno, nos encontramos con que, para fomentar también toda la parte de deporte, es bueno hacer este tipo de actividades, porque vemos que la gente, después de que hacen estas cosas, se enganchan. Entonces, bueno, lo vamos a hacer como una de las últimas actividades de la gestión. Bueno, domingo 26 arranca a las 8 de la mañana y está dividido en, ahí tenemos el flyer, 5 kilómetros y 10. Sí, sí, son, viste, tenés que hacer de distintas categorías, porque, aparte, generalmente los principiantes nos enganchamos en las carreras más cortas. Entonces, bueno, es bueno tener distintas categorías, cosa de que la gente se anime, por lo menos, para dar un inicio. Y, bueno, espero que todos los jóvenes de la localidad que han empezado con la actividad se sumen y participen. Y ojalá ganen, obvio. Sí, recordemos que, bueno, ¿por dónde se pueden inscribir? Figura, todos los datos figuran en el flyer. Y en la Casa de la Cultura es donde tienen todo lo que necesiten como información. ¿La inscripción? ¿Cuánto es el costo de la inscripción? Ay, jime. Te vas, te vas. Estoy con tantas cosas y la verdad, la verdad no lo recuerdo. Pero están todos los datos, pueden llamar a la Casa de la Cultura y preguntar todo, no hay ningún problema. Sí, la verdad que, a ver, estamos en el último mes de gestión. Nosotros, la verdad que con mucha responsabilidad, tratando de llegar al 10 de diciembre con la mayor cantidad de cosas terminadas, con todas las cosas cumplimentadas. Entonces, bueno, este último mes estoy bastante con muchas cosas una atrás de la otra en materia de gestión y, bueno, y estas cosas en general quedan, las dejo para las personas encargadas de cada, pero cualquier consulta, la Casa de la Cultura, que es donde, desde donde se organiza y se les van a dar todos los datos que necesiten. Sí, bueno, acá me llevo un mensaje de alguien que conocemos y queremos mucho. 4.000 pesos la inscripción y se entrega el kit. Ay, gracias. Ahí está, 4.000 pesos la inscripción. Muchas gracias por la ayuda. Bueno, recordemos que también está la parte del kit para los más pequeños de 10 años de edad, que va a ser una vuelta al paseo y después 5K participativos que también van a tener medallas y los 10K que también van a, son categorías premiadas, me imagino. Sí. También me imagino que va a haber servicio de buffet para la gente que vaya a ver. Sí, claro, por supuesto, va a haber servicio de buffet, además, bueno, es para pasar el día, para estar nosotros, en la zona esa está todo con sombra, la gente, bueno, tiene todo el, tiene los baños, tienen agua, están los asadores, es para venir a pasar un día y estar un día tranquilos, sí, además de la competencia, ¿no? De las personas que compiten pueden ser acompañadas por la familia y, bueno, y pasar una buena, una buena tarde en Maggiolo. Bueno. Paso con nos en la localidad, este, y a lo mejor, bueno, ¿quién te dice que no terminamos teniendo algunos habitantes más? Bueno, me... El 14, el 14 cerramos una, una licitación de, de venta de, de lotes y, bueno, la verdad es que nos sorprende a veces la cantidad de gente que, que llama para preguntar. Después, a veces, no todos se presentan en la, en las licitaciones, pero sí te llama la atención la cantidad de gente que, que llama para preguntar. Y tienen, bueno, nuestros, la verdad es que nuestros lotes tienen muy buen precio comparado con, con lo que es el precio de mercado, así que es una posibilidad para, para adquirir un terreno en una localidad como la nuestra que es muy linda. Es linda, tranquila para vivir y, nada, invitamos a todo el mundo que la conozca y, bueno, justo se da también estos eventos, por lo menos para pasar el día, es muy linda. Bueno, la inscripción va a estar abierta hasta cuando, hasta, va a estar abierta, ya está abierta. Sí, sí, ese día, ese día incluso la gente puede venir a inscribirse. También. Se puede inscribir en ese momento. Ah, bueno. Sí. Buenísimo, entonces, Jorge, deja, te dejo a vos el cierre para que invites a toda la gente de la zona que quiera participar. Bueno, yo, sí, la verdad es que nuestro pueblo es un pueblo muy tranquilo, es un pueblo en el que realmente podemos vivir de una manera diferente, más allá de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, los invitamos a pasear, los invitamos a venir a conocer, los invitamos a venir a pasar un día diferente para quienes no conocen el pueblo. Algunos, la verdad es que ya hay gente que lo está adoptando como salida de fin de semana. Muchas veces nos encontramos con gente de afuera que anda dando vueltas por el pueblo, que hacen picnic, que utilizan los asadores para venir a comer. Así que la verdad es que, bueno, los invitamos para que vengan a conocer y se lleven una buena impresión y que pasen un buen día en nuestra localidad. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por todos los éxitos para lo que se viene. Obviamente vamos a estar ahí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, adiós. Nos vemos. Bueno, vamos a ir a una pequeña tanda y ya hablamos con más de la segunda mañana. Bueno, vamos a ir a una pequeña tanda y ya hablamos con más de la segunda mañana.